Las relaciones interpersonales y las habilidades sociales y el autoconcepto es lo que nos reúne ahora acá. Déjeme un poco platicarle en este video de lo que este día vamos a discutir. Indudablemente conocer las habilidades sociales y el autoconcepto será nuestro objetivo. Nuestra meta será describir esas habilidades sociales y el autoconcepto para que al final tengamos la competencia de identificar esas habilidades sociales y el autoconcepto que tengamos sobre él. Comencemos entonces, por favor, para ver. Lo primero que en determinado momento tenemos que visualizar es que las habilidades sociales son un proceso muy claro y muy preciso y son definidas como ese conjunto de respuestas verbales y no verbales parcialmente independientes y específicas por una persona que expresa su pensamiento, sus sentimientos, sus necesidades, opiniones, sin sentir incomodidad o angustia respetando los pensamientos y sentimientos y acciones de los demás. El contar con las habilidades sociales es una muestra del autorreforzamiento interno y externo de las personas. Es por eso que se vuelve crucial el poder discutir sobre él. Asimismo, el autoconcepto me permite en determinado momento saber quién soy yo. Cuando hablamos del autoconcepto se refiere a esa autopercepción que los sujetos tienen de sí mismo, siendo ésta un producto de las experiencias, las relaciones con el medio social y los juicios de valor del mismo sujeto sobre su conducta, imágenes y sobre lo que es él o lo que desearía ser, pero sobre todo lo que manifiesta y lo que debería él querer ser. Indudablemente, dentro del autoconcepto existen dimensiones, esas dimensiones que deben ser consideradas como ese espejo. Ejemplo de esto es la dimensión académica. Se refiere a la percepción del sujeto acerca de su desempeño académico. La dimensión social hace alusión claramente a todo el proceso de la percepción del sujeto sobre sus relaciones sociales. Y esta dimensión tiene dos centros, como el sujeto que se conduce frente a otros y las cualidades de éste para establecerse en esas relaciones. Indudablemente estamos hablando de la dimensión emocional y cuando hablamos de esa dimensión emocional hay que hacer referencia a la percepción del sujeto acerca de su estado emocional, de su estado nervioso y las respuestas que da a ciertas situaciones. La cuarta dimensión también es importante tenerla clara, es la dimensión familiar y apunta a la percepción del sujeto sobre su implicación y participación en su contexto familiar. Y la última, no menos importante, es la dimensión física. Y esta señala la percepción del sujeto acerca de su físico y de las condiciones de éste en su concepto. Es por eso que las habilidades sociales y el autoconcepto son determinantes en un proceso de la autoconformación de la persona y del ser humano. Gracias. 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 Gracias.